¡Qué ataque tú! Me ha matado, me ha matado, pero ¿habéis visto qué ataque? Hey amigos, espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde quiero hablaros de los 25 enemigos más odiados del Den Ring. Y este vídeo va a ser muy personal y os va a sorprender seguro, ya que el Den Ring tiene tantos enemigos, por lo que si dos personas diferentes hacen este mismo vídeo seguro que les salen resultados distintos. Lo que está claro es que estos tipos son muy tocapelotas y salvo que te los encuentres a cielo abierto, en cuyo caso coges el caballo y sales corriendo, te van a hacer sudar la gota gorda. Bueno, siempre quedará la estrategia de corredor de maratón en las mazmorras del legado, ya que eso no ha cambiado con respecto a otros juegos de la saga souls y se puede seguir haciendo. Dicho esto, comencemos con el top. Let's go! Perfecto amigos, el primer enemigo del que quiero hablaros es el Troll, un gigantón tocapelotas, que al principio nos ataca con sus brazos y pisotones y luego saca un espadón y resulta ser muy molesto. Además a veces nos plantea emboscadas y bueno, un tocapelotas supremo al cual acabamos pillando el truco porque aparece muchísimas veces en el Den Ring. Vale, ya me han tirado del caballo. Este enemigo es un clásico de tocar las narices, los esqueletos, y es que en Dark Souls ya tocaban un montón las bolas. Y es que resulta que en el Den Ring hay distintos tipos de esqueletos. Algunos después de matarlos hay que rematarlos en el suelo para vencerlos, pero luego hay otros que resucitan y resucitan y hasta que no vence al nigromante que los comanda, pues siguen tocándonos las bolas, amigos. Estas bestias leoninas con cuchillas en las garras sí que son enemigos formidables a los cuales al principio necesitas invocar a Peña para que te ayuden porque es que son durísimos, súper agresivos y en fin, te hacen sufrir un montón. Luego les vas pillando el truco, pero resulta ser de los enemigos más duros del juego según mi punto de vista. ¡Guau! ¡Venga! ¡A ver si la tontamos! ¡A ver si vemos el poder de esta build, amigos! ¡Sí! ¡Ay, amigos! ¡Me estoy riendo, me estoy riendo porque es que voy a decir de todos los enemigos que son muy tocapelotas, pero es que estos también, estos halcones también lo son. Es difícil darles si están todo el rato hostigándote, te lanzan fuego. Es que son muy tocapelotas. Quizás lo digo de todos los enemigos de este top, pero perdonadme, son enemigos muy pero que muy molestos, enemigos más chapas del juego. Esto ha sido para mí una de las mayores troleadas del juego, cuando cogí un cofre que me teletransportó a una zona de nivel elevado y fijaros lo que me ocurrió. Y es que resulta que en esta zona hay insectos guerreros muy muy escurridizos, agresivos, que a distancia te lanzan proyectiles que hacen daño masivo. En fin, son un auténtico infierno. ¡Joder tú! ¡Qué cerdo son! Ok, amigos, de los enemigos de este top, yo creo que este estaría entre los tres primeros de los más tocapelotas. Estas apariciones son súper, súper complicadas de vencer, tienen estamina infinita y te hacen unos combos que es que son larguísimos. Yo creo que hasta están mal diseñadas. No es normal que te ataquen tanto, con tantos ataques, que hagan tanto daño. Realmente resultan ser horrorosas. ¡Las odio! Y en el mismo lago donde aparecen las apariciones por primera vez, en Liurnia, aparecen también estas langostas gigantes, que es que no son muy jugosas para comer, pero es que hacen un daño tremendo. También atacan sin parar, súper molestas y lanzan unos proyectiles que te pueden matar en un instante. Y es que son horrorosas también estas langostas. ¡Las odio, amigos! ¿Cómo te trolean en este juego? Decía que era una versión potencial de los cangrejos. ¿Y quién no pilla manía a los hechiceros camperos de Elden Ring? Me parece muy bien que sean unos influencers promocionando a Burger King con su careta, pero es que son unos camperos todo el rato lanzándote hechizos al mogollón y luego nos quejamos de Tarchus 2, que abusa de poner muchos enemigos. Pues que alguien me diga que es esto. Y a veces estos magos van acompañados por unos enemigos que son muy muy tocapelotas y que te pueden matar en unos instantes. ¿Por qué? Pues porque tienen varios brazos y con sus armas atacan a la velocidad de la luz. Como cometas un error y te pongas a rango, pues te matan súper súper rápido. Si no, fijaros en el vídeo, en el daño que causan. ¡Menudos ataques, amigos! Este sí que sería probablemente el top 1 de enemigos odiosos. Ya sé que no he llegado al final de este top, pero bueno, lo estoy haciendo un poco de manera ordenada según nos vamos encontrando con los enemigos. Y estas doncellas de hierro son durísimas, muy molestas, hacen mucho daño, tienen un ataque pesadísimo en el que te agarran y te fagocitan. Y para mí, yo creo que sin pensarlo sería el enemigo más tocapelotas de todo el juego. Pero bueno, esperad porque es que hay enemigos muy muy molestos más adelante. ¡No! ¡Otra vez me agarró! ¡Me está troleando más! ¡No! ¡Un píxel de vida, amigos! Vaya, 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 vaya. Estos enemigos también tocan las narices, cómo no, si no, no estarían en este vídeo. Y es que resulta que estos tipos vomitones y asquerosos, como te den mucho con sus proyectiles o estés un rato ahí sometido a su aliento apestoso, pues nos van a causar necroplaga y eso supone morir al instante de una muerte horrible, la más horrible que os podéis imaginar. ¡Necroplaga de un golpe otra vez! ¿Veis lo que os decía? De nuevo estamos ante uno de los medallistas de este top, uno de los enemigos más tocapelotas de todo este vídeo. Los cuervos gigantescos que son súper agresivos, hacen daño masivo con sus combos, tienen mucha vida y resultan muy muy molestos. Nos los encontramos al comienzo del juego en Kalith, pero luego aparecen en la zona esta del lago de sangre y ya os digo que me mataron un montón de veces y los odio con todo mi alma. En los juegos de la saga souls, los caballeros suelen ser bastante duros, siempre son enemigos muy muy molestos, que se defienden bastante bien con sus grandes escudos y hacen bastante pupa, a veces salen en grupo. Yo he de decir que por suerte mi build de fuerza me ayudó bastante y atontándoles no me hicieron sufrir tanto, pero eso no quita que no sean unos enemigos muy complicados. De nuevo un rival al nivel de estar medalla de oro de este top de enemigos tocapelotas. Estos caballeros del crisol son durísimos. Ya sé que he dicho de otro enemigo que era el más duro de todo el juego, pero es que este también os diría que es de los más tocapelotas. Tienen bastante vida, mucha armadura y es muy difícil encontrar huecos para golpearles. Su sed de movimientos es variado y además tienen dos fases. Luego se vuelve voladores, voladores, en fin, muy pero que muy tocapelotas y muy difíciles de vencer. ¡Qué pena el timing! Ahí le he metido bastante candela. Aquí tenemos un enemigo muy muy agresivo, una especie de humanoide león que ataca con un espadón y encima aquí ya sale con 25.000 enemigos para tocar las narices. El tema es que estos enemigos son súper agresivos y lo bueno es que tengo build de fuerza masiva para atontarle, pero como les dejéis respirar os van a hacer un destrozo del cual os vais a acordar. Me han tenido que matar entre 100 porque si no me había matado a la bestia. ¿Habéis visto? Le había matado, le había hecho un daño brutal. En las cloacas de Leinden, ahí lanzaban a los reclusos y a los seres más despreciados por la sociedad. Y unos de ellos eran los augurios, que veis que son como unas versiones alternativas de Margit. Pues estos enemigos son durísimos, golpean muy fuerte, agresivos, bastante vida, nos lanzan hechizos, aparecen en zonas laberínticas y resultan ser muy pero que muy molestos. También de los enemigos más complicados de todo, Elden. Ay amigos, me estoy riendo, me estoy riendo, porque ahora quiero hablaros de uno de los enemigos que no es de los más complicados, pero sí de los más trolls. Que me diga alguien en comentarios quién nos ha llevado un susto con estas manos gigantes que te aparecen como enemigos trampa en lugares insospechados y te pegan un susto de la pera, que son unos enemigos muy trolls y a veces te paralizan y bueno, muy pero que muy molestos. ¿Qué ha hecho? Me he quedado. Aunque más duros son sin duda los caballeros espectrales de picos de los gigantes. Se trata de guerreros muy poderosos que usan también magias de hielo y hacen bastante daño, son muy resistentes y cuesta pillarles el truco. Y además a veces aparecen en grupo y como os enfrentéis contra más de uno a la vez, os van a limpiar el forro amigos. Vale, a tomar por saco. ¿Qué? Y me mata amigos. Ah no, no me ha matado. Pero aún más duros son los gordos vitaminados lanza fuego del juego. Unos tipos que parecen hermanos gemelos de smooth que portan látigos y aparte te lanzan fuego de mil maneras. Así que estos Indiana Jones pirománticos son muy pero que muy tocapelotas y funcionan como minibosses pero sin barra de vida y por suerte hay muy pocos en el juego. No lo suelo decir en los vídeos pero me encantan las películas de acción, sobre todo las películas de artes marciales. También soy cinturón negro de judo así que no me pongáis comentarios malos en el vídeo. El tema es que hay unos enemigos que hacen unas volteretas super ágiles a los Yaki-chan y aparte te atacan en grupo. Resulta ser muy tocapelotas, sobre todo si te enfrentas con un grupo de ellos. Se nos ha esquivado con su golpe de street fighter, amigos. Pero los que sí que tendrían que ser medallistas del top o al menos están entre los cinco primeros enemigos más molestos de todo Elden Ring son los espadachines que aparecen al final del palacio de Mogwil. Es que atacan sin cesar, no te dejan respirar. Hace mucho daño. Ya os digo que yo en esta zona me pillaron ya cansado y creo que maté a uno y del resto salí corriendo. Usé la táctica del cobarde y pasé de ellos, porque son enemigos pero que muy muy duros. Contra dos, imposible. Contra dos, esto es imposible, amigos. ¡Hombre! Aquí tenemos otros amigos Trolls. Sí amigos, estos asesinos invisibles contra los cuales hay que enfrentarse antes de acceder al árbol hierático. Son muy muy tocapelotas. Hay que fijarse en el suelo para ver por dónde te vienen. A veces te matan y encima cuando te matan tienes que empezar a repetir la zona. Por cierto, esta zona es muy muy troll porque también hay unos arqueros que os diría que son incluso más molestos que estos asesinos invisibles. ¡Ah, sí, sí! Fijaros, ahí viene... ¡Ahí viene el mamonzón! Desde un enemigo troll pasamos a otro enemigo troll, los caracoles invocadores. Sí amigos, resulta que estos negromantes con forma de caracol lo que hacen es invocar a peña, pero suelen estar escondidos y al principio tú no sabes por qué sus enemigos reviven de una y otra vez, que son enemigos duros. Y es porque los caracoles están invocándolos. Así que la cuestión es cuando te sabes el truco es lo primero que buscar al caracol y pasar de sus invocaciones que generalmente son enemigos muy pero que muy frustrantes. ¿Y cómo no voy a incluir a estos enemigos? A unos hechiceros armados con garrotazos. Y es que parece ser que Miyazaki se ha inspirado en mí para esta build. Solo les faltaría ser pirománticos. Y es que resulta que estos enemigos hacen un montón de daño, son magos pero al mismo tiempo golpean durísimo con sus garrotes. Quiero imitarles, aunque la verdad es que me hicieron sufrir un montón. Es un mago guerrero porque si me ha machacado de dos mangurriazos. Y en el puesto final de este top tenemos a unos enemigos super toca pelotas, que son unos caballeros muy muy potentes que aparecen en distintas partes del juego y sobre todo al final del mismo. Y en el combate contra el jefe Nial, que tienen unos combos que muchas veces sabes que vas a morir en cuanto te los hacen. Otra vez el ataque, estoy muerto. Siempre es que cuando te comes el primer golpe te comes todos. Y nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo, os dejo otro en la batalla que os gustará y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!